Si eres consumidor de vídeos en YouTube como los de este canal o de otro canal puede ser que te interese cómo funciona un canal en YouTube y también por ejemplo cuando has visto algún vídeo no sé si te has puesto a pensar para qué funciona cada botón en la pantalla en este vídeo te voy a enseñar a detalle qué es lo que hacemos los que creamos vídeos para que tengas una mejor experiencia con tu contenido y aprendas más y seguramente abajo de este vídeo estás viendo algunos botones como me gusta, no me gusta, descargar, recortar, guardar te voy a enseñar para qué funciona cada uno de esos botones y a partir de ahora veas diferente un canal en YouTube mi nombre es Sergio y te pido que me dejes tu like te suscribas si aún no lo has hecho al final comentes qué te pareció este vídeo y lo compartas con tus amigos comenzamos veamos entonces cómo funciona YouTube nos vamos a ir de lo general a lo particular inicialmente vamos a ver cómo funciona en general un canal y después vamos a entender los elementos que tiene un vídeo para que así le saques el mayor provecho a los vídeos y puedas aprender mejor aquí por ejemplo yo hice una búsqueda Excel Info y me devuelve mi canal te da inicialmente el nombre del canal te dice si está verificado o no te dice la cantidad de suscriptores y la cantidad de vídeos si doy clic en el nombre o en la imagen te manda directamente al canal algunos canales te muestran un vídeo inicial en este caso yo te muestro este de Dashboards persona nueva que no esté suscrita le va a aparecer esta información después hacia abajo yo le configure algunas secciones por ejemplo los vídeos más recientes los vídeos más populares del canal las listas de reproducción del canal mi curso de macros mi curso de Power Query el proyecto factura en Excel el curso de Transact SQL que tenemos en el canal curso de fórmulas y funciones vídeos de Excel e InfoADIN y los en vivos o entrevistas más recientes así como mis canales recomendados si subimos vemos aquí la sección vídeos en donde prácticamente vemos todos los vídeos y tú puedes ordenar acá desde el más popular desde los más antiguos o los más recientes si doy clic en listas de reproducción cada creador de contenido crea listas de reproducción en donde empaqueta vídeos que pueden ser de una misma temática un curso aquí voy a darle por ejemplo en listas de reproducción creadas y aquí van a aparecerme todas las listas de reproducción que yo he creado que tú puedes consultarlas aquí en este canal aquí en la pestaña comunidad yo tengo oportunidad de ponerles una imagen una encuesta insertarles un vídeo pero aquí en la comunidad es como tener contacto independiente a los vídeos aquí por ejemplo yo aviso sobre alguna actividad alguna invitación alguna encuesta aquí en esta pestaña aparecen avisos si es que tú estás unido a la membresía de un canal y si quieres apoyarlo acá en tienda si es que tú vendes algún producto canales son tus canales recomendados y en más información te aparece tus estadísticas te aparece alguna descripción ahora nos vamos a ir a los vídeos vamos a abrir este vídeo de enviar emails masivos y quiero que entiendas bien cuáles son los elementos que tiene un vídeo para que le saques un mejor provecho quiero que te fijes bien acá en la barra en la barra de reproducción fíjate bien que cuando me pongo sobre de aparece un título por ejemplo ahí dice intro ahí dice preparar lista de correos escribir el email en word cuenta configurada estos son capítulos que uno define para que la gente vaya directamente a esa parte o por lo menos sepa en ese momento de que se está hablando si nos vamos acá a la descripción del vídeo aquí simplemente con que uno le ponga un minuto y un segundo o una hora minuto y segundo automáticamente se van a crear acá las secciones cuando tú estás reproduciendo un vídeo hay ocasiones que en la parte superior derecha aquí te aparece una barra blanca ahí lo que hacemos es si estamos hablando de un tema y en ese momento te recomendamos otro vídeo para que veas después entonces nosotros definimos en qué momento queremos que aparezca un link adicional aquí en la parte superior para que tú luego entres a ese link o directamente entres en ese momento del vídeo voy a pausar el vídeo este link si te fijas aquí doy clic aparece esta lista de reproducción esta yo la puedo configurar mira voy a irme acá a otra pestaña aquí yo estoy en el administrador de mi canal voy a entrar a ese vídeo a la configuración aquí en la parte superior está el título y acá está la descripción si te fijas aquí yo pongo cualquier texto y aquí fíjate bien pongo los capítulos ahora estas se llaman tarjetas o cards en inglés y como las configuro acá me voy a mi vídeo a la configuración y me voy a tarjetas doy clic aquí y yo defino en qué momento del vídeo inserto una tarjeta puedo insertar un vídeo una lista de reproducción un canal o un link aquí por ejemplo esta tarjeta se muestra a los 7 minutos con 51 entonces si me voy acá al vídeo a los 7 con 51 por ejemplo me voy acá antes de que se abra reproduzco el vídeo y va a aparecer en cualquier momento ahí está fíjate bien entonces cuando tú veas estas tarjetas es porque la persona dueña del canal te recomienda un contenido similar para que sigas viendo y sigas aprendiendo existe otra configuración en los canales que es hasta el final 20 segundos antes de que termine un vídeo tú vas a ver algunos vínculos en este caso aparece aquí este link para que te suscribas aparece este vídeo y aparece este vídeo y cómo se configuran y qué son me voy acá a la configuración de este vídeo descarto cambios y me voy acá a pantalla final aquí por ejemplo yo le estoy diciendo que aparezca en la parte izquierda el vídeo más reciente en medio aparezca el vínculo para que te suscribas y a la derecha te aparezca una sugerencia que nos dé YouTube podemos ponerle otros elementos por ejemplo igual un vídeo una lista de reproducción compartir un canal o un artículo promocional o un vínculo hasta este momento ya te expliqué lo de los capítulos que aquí está en la parte inferior lo de las tarjetas aquí lo de la pantalla final ahora entendamos para qué sirven estos botones que no sé si los has visto todos y no sé si los has presionado muy bien aquí el primero es me gusta obviamente es dar un like el siguiente es no me gusta desde hace algunos meses YouTube implementó que no se pueda ver públicamente los dislikes o los no me gusta a mí en lo personal no me incomodaba ver los no me gusta porque aunque no lo creas si tengo vídeos en donde hay dislikes entonces si tú le pones no me gusta se va a marcar pero no va a saber cuántos en cambio los likes eso sí se van a ver compartir damos clic y aquí se va a compartir donde tú quieras el vídeo completo si quieres incorporarlo a una página web si quieres mandarlo por WhatsApp en caso de que tengas WhatsApp web aquí en tu navegador por Facebook Twitter email y demás o puedes copiar simplemente el vínculo y mandarlo descargar no sé si habías visto esta opción o si la has presionado pero contrario a lo que puedes pensar no es que descargues el vídeo y luego lo pongas en un disco o lo mandes por correo no se queda descargado en tu cuenta de YouTube para que lo puedas ver después sin conexión y cómo funciona damos clic aquí en descargar vamos a esperar un momento a que se descargue muy bien esperamos que se descargue y listo ya está descargado ahora cómo ves tus descargas estando aquí en tu cuenta de YouTube aunque no seas YouTuber con que tengas una cuenta de Gmail y entras aquí a YouTube ya estás en tu cuenta y cómo ves tus vídeos descargados nos vamos acá a la parte superior izquierda en este botón y dice descargas voy a dar clic derecho y abrir en una nueva pestaña aquí tú vas a ver los vídeos descargados y tú los puedes reproducir las veces que quieras aunque no tengas internet y una vez que tengas aquí los vídeos descargados que más bien es verlos en modo offline fíjate bien lo que dice acá las descargas seguirán disponibles siempre y cuando tu dispositivo tenga una conexión activa a internet por lo menos una vez cada 30 días que significa si el navegador detecta que tuviste dos días sin internet entonces las descargas se van a borrar pero si por lo menos tuviste una conexión activa es decir que un día tuviste internet cada mes entonces las descargas se van a mantener ahí imagínate que durante un día no vas a tener internet porque vas a ir a algún lugar sin conexión vas a tomar un vuelo largo entonces puedes ver tus vídeos sin conexión sin preocupaciones siempre y cuando no sean más de dos días sin internet si no se van a borrar para algunos creadores de contenido se nos habilitó este botón de gracias que simplemente es darle las gracias mediante una donación a tu creador favorito esto es totalmente voluntario cuando tú quieres agradecer un vídeo al creador del contenido recortar imagínate que estás viendo un vídeo y una parte de ese vídeo se te hace muy interesante y quieres enviarle ese tip a alguna persona pero no quieres mandarle el vídeo completo entonces hacemos lo siguiente voy a pausar el vídeo y doy click aquí en recortar y voy a decirle desde qué momento hasta qué momento ese clip de vídeo es el que quiero mandar o ese truco por ejemplo le podemos decir mira este truco así le vamos a poner a esta parte del vídeo de el minuto 4 al minuto 4.15 doy click en compartir clip y aquí por ejemplo doy click en copiar abro una pestaña nueva del navegador pego ese link y ahora fíjate bien que aparece acá el ícono de unas tijeras aquí también aparece el ícono de unas tijeras y acá en la ruta aparece clip esto es una parte del vídeo fíjate que dura 15 segundos no es una copia del vídeo simplemente es una parte del vídeo que tú puedes compartir con otras personas a modo de clip botón guardar cuando tú visitas muchos canales a lo mejor aunque tú no seas creador de contenido puedes tener tus listas de reproducción entonces si eres o no creador damos clic en guardar y le decimos en qué listas de reproducción queremos guardar ese vídeo para que posteriormente las puedas consultar y por último en la parte de comentarios lo que algunos creadores hacemos es fijar comentarios por ejemplo yo en este vídeo fijé este comentario que dice dale like al vídeo y brilla en la oficina con este tutorial aquí hay ocasiones que yo pongo un link hacia otro vídeo o digo alguna aclaración o algún mensaje si tú ves un comentario fijado es porque el que hizo el vídeo quiere que entres ahí para que veas algún aviso en específico entonces en este vídeo aprendiste cómo funciona un canal de youtube cómo entender cuáles son los elementos que uno como creador de contenido incluye en un vídeo para que tengas la mejor experiencia y tengas el mejor contenido las mejores descripciones vídeos recomendados capítulos etcétera después de este vídeo yo esperaría que los demás vídeos que veas en este canal o en otros canales ya no los veas igual y que con esta información le sepa sacar el mejor provecho obviamente las cosas que uno le incluye no todos lo hacen unos tienen su estilo otros son más minimalistas pero lo importante es entender cómo es que funciona un canal y los vídeos para que le saques el mejor provecho así que si el vídeo te gustó ya sabes qué hacer regálame un like suscríbete si aún no lo has hecho comparte por favor este vídeo en tus redes y deja por favor tu comentario y dime qué te pareció este vídeo mi nombre es Sergio hasta la próxima